¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos hemos venido hasta la Plaza de España de Cretas, que ya está engalanada, bueno, más que engalanada, está ya caracterizada con todos los remolques, con todos los bártulos, pues para pasar una o varias noches de fiestas y, en fin, y sobre todo de vaquillas, en un pueblo muy aficionado a ellas. Vamos a ver qué tiempo, pues, le espera a los cretenses, que estarán en fiestas, igual que otras 17 municipios del Bajo Aragón histórico, y lo cierto es que traigo buenas noticias, pese al fresco que todavía hacen estos momentos en todo el territorio, las temperaturas van a ir subiendo poco a poco. Mañana ganarán ya 2 o 3 grados respecto a hoy y nos situaremos en máximas entre 25 o 30 grados, dependiendo de la zona del Bajo Aragón histórico que nos encontremos. Cuanto más cerca del Ebro, las máximas se acercarán más a los 28, 29, incluso 30 grados, y, por contra, en zonas altas como el Maestrasgo, se pueden quedar todavía en valores por debajo de los 22 o 23 grados de máxima. Sin embargo, no habrá precipitaciones y el domingo seguirán subiendo las temperaturas. Ya tendremos una jornada dominical de pleno verano, sin excesivo calor, no vuelven estos intensos calores que padecimos hace varios días, pero sí que vamos a tener un ambiente agradable y, una vez más, con casi total ausencia de precipitaciones, pueden producirse algunas lluvias muy débiles y aisladas en zonas de montaña, pero no creemos que tengan mayor repercusión. Así pues, resumiendo, temperaturas al alza, ausencia de precipitaciones, vientos de cierzo que ya esta tarde irán perdiendo fuerza, así que, bueno, un fin de semana ideal para las fiestas, para pasar y hacer actividades al aire libre. Eso sí, sí que les recomiendo que de noche lleven una chaqueta o un jersey porque seguirán siendo temperaturas frescas las que registremos durante la noche. Y nos despedimos con un refrán que hace referencia a las labores ya previas a la siembra que dice que quien agosto labra, riqueza prepara. Que pasen un feliz fin de semana.